Ay, pues, es viernes, último programa. Yo espero de verdad de todo corazón, querido Rodrigo, que no sea la última ocasión que estés con nosotros. Y te agradezco. Un momento, un momento. Me están dando la... Es la hora, ya llegó la hora, Rodrigo. Llegó la hora de la despedida. Ya están aquí afuera tus maletas. ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Qué gachos. Qué gachos. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de nosotros? Me llevo de ustedes. Calor. Pues, la verdad, mira, diste desgraciado, me anda llevando pura vacilada, buena onda, es un equipazo, los quiero. Me enamoré de ustedes, realmente son gente que cada uno tiene una personalidad muy específica, divertida. Hasta tú que no hablas nada, sabes, que caes bien. Está tan bien planeado y diseñado este equipo y este programa que de verdad todo el mundo brilla, todo el mundo... Su chiste es buenísimo. Pero, claro, los quiero, los admiro y los seguiré viendo todas las mañanas desde la Ciudad de México, ahí en Viva la Vi, desde mi camita, me reiré con ustedes. ¡Viva! 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 ¡Viva!